Muy buenos días, mi nombre es Alberto Peña, soy un cirujano pediatra mexicano que ha dedicado la mayor parte de su vida al tratamiento de los problemas colorectales de los niños, incluyendo lo que se llama ano imperforado, la enfermedad de Hirschhorn y otros problemas del colon de los niños. Nací en la Ciudad de México, crecí y me eduqué ahí, pero tuve la fortuna de hacer una contribución en el campo del tratamiento de las malformaciones anoreptales, lo cual hizo que recibiese muchas invitaciones del extranjero y finalmente me mudé a Estados Unidos. Sigo guardando contactos muy directos con todos mis pacientes mexicanos, con mis colegas mexicanos y tengo mucho gusto y placer cuando platico con ellos. La doctora María Zornosa ha organizado estas reuniones para padres y es un placer para mí colaborar con ella. Tenemos la próxima reunión programada para el día 26 de junio. Ahí estaré presente contestando todas las preguntas que los padres quieran hacer. No es deseable que hagamos una consulta para cada caso, pero sí podemos contestar preguntas. Será un placer para mí. He tenido mucho éxito a lo largo de mi vida tratando con los padres, sobre todo con las madres de los niños con malformaciones congénitas. He tenido muy buena relación con ellos. He tenido grandes satisfacciones. Mis pacientes van desde niños de meses hasta ahora. Muchos de ellos son adultos y me gusta mucho seguir contestando preguntas y dudas sobre los problemas que tengan esos niños. Será un placer para mí estar con todos ustedes. Ojalá que muchas madres mexicanas se animen a participar de esta reunión para beneficio de sus niños. Muchas gracias por su atención.